¡Adiós! ¡Adiós! Nos vamos a dividir en dos equipos y nos vamos a poner en dos tiros. Nos vamos a tomar todo en el suelo, en una persona que vaya a decir la vuelta o no entre los integrantes del grupo, porque la va a llevar con las manos hasta un límite que voy a poner ya dentro. En los objetivos motores de la competencia del brillo, como tenéis que llevarla entre los brazos, si el que está llevando pone un pie en el suelo o se cae, tiene que volver a empezar. O sea, y el que llega al sitio donde antes yo diga, gano, ¿vale? Si le pones alguna variante, lo hace el juego. Yo con la muñeca se me va a atrever a ser. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo con las muñecas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? No, no, no! No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Adiós! 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 También poste de la guía. ¡Vamos! 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 ¡Lo recuerdo! Hay que coger a una persona para que vaya, que va a ser la que va a ir pasando entre vosotros. Para ir avanzando. Para ir avanzando. El último si llegue con el primero, pues no vaya pasando. No vaya pasando. ¿Vale? El primero que llegue. ¡Vaya pasada! ¡Ey! ¡Ey! Hay que... El primero que llegue, estáis ahí. El primero que llegue. A esta línea negra. ¿Vale? Entonces va. Vino ya. Va. Una persona ya. Una persona. Un niño. Un barco. Un barco. Un barco. De la línea. Un barco. Una persona. Un barco. Un barco. Y hay. ¡No! Un barco. Un barco. ¡Ya. De la zona. Un barco. Un barco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,östrés! ¡Gracias! 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 Álvaro, Álvaro, para entregarlo lo cambia. Álvaro, Álvaro, para entregarlo lo cambia. Álvaro, Álvaro. ¡Mierda, mierda! Lo habia hecho los cantantes luego que la otra vez Lo voy a ganar así ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Mierda una última vez Rápido Rápido Parque, por el momento van a pasar a una persona Y ya trae a dormir El ultimo, para pasar con ello En vez de ir corriendo en el mar, tiene vida haciendo un salto a la rama. ¿Cómo? En vez de ir corriendo en el mar, va haciendo un salto a la rama. Va, ponernos igual. Va, gracias. 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 Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Gracias.